¿Qué es Namasté? La palabra Namasté viene del sánscrito antiguo, es una palabra compuesta por el término Namás, que significa saludo o reverencia, y té que significa a ti, es te saludo y te reverencio. Es usada por los hindús para saludar y despedirse, para dar las gracias y muestra de respeto. Namasté es lo divino dentro de ti, el respeto al espíritu y a los demás. Representa la creencia, la divinidad que habita en nuestro cuerpo y mente. Cuando se dice Namasté, se acompaña de un gesto simbólico, se juntan las manos con las palmas en forma de rezo, en el centro del pecho, haciendo una ligera inclinación con la cabeza cerrando los ojos. Las manos se colocan frente al pecho ya que es el lugar donde se halla el chakra del corazón, y también se puede hacer con las manos delante del tercer ojo donde está el chakra de la frente. Es afirmar nuestra verdadera creencia y pureza, es entregar respeto a uno mismo y transmitírselo a los demás de manera pura. Es el flujo de energía positiva, es la conexión con la humildad, veneración, gratitud y modestia hacia nuestro ser y a los que nos rodean. Sin más, mi bello Namasté para todos. Gracias.